Quería comenzar agradeciendo también a los trabajadores del campo andaluz, que son los verdaderos protagonistas de esta iniciativa, trabajadores del campo que han participado además en la elaboración de estas enmiendas que hoy vengo a defender. Son ellos quienes están sufriendo los problemas de la precariedad y de la falta de adecuación de las diferentes rentas y subsidios agrarios y, por tanto, son ellos a los que hay que agradecerle todo el esfuerzo porque sacan adelante nuestra tierra. Desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Común Marea celebramos esta proposición no de ley una vez más, a la vez que lamentamos una vez más la incapacidad y la falta de voluntad tanto del Gobierno del Partido Popular como del Gobierno andaluz de Susana Díaz de encontrar soluciones en las anteriores legislaturas. Quizás sea porque no sufren ellos la grave situación que nuestros campos tienen que sufrir. Por ello, yo vengo a defender esta iniciativa y a mí sí que me van a tener que escuchar. Hace algo más de un año, como bien ha comentado la portavoz del Grupo Socialista, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de 25 a 20 peonadas para el acceso al desempleo o a la renta agraria. La medida fue insuficiente, ya que las dificultades para reunir este número de peonadas son enormes, especialmente para las mujeres y los jóvenes del campo andaluz. Como ya lo hizo en la anterior legislatura, el PSOE hoy, de nuevo, nos presenta una iniciativa débil de mínimos que hace referencia exclusivamente a cuestiones climatológicas como la falta de agua o las inundaciones. Pero hace caso omiso a los verdaderos problemas, los problemas estructurales que se viven en el campo andaluz, como, por ejemplo, la alarmante situación del latifundismo que tenemos que vivir en Andalucía y que provoca que la mitad de los ocho millones de hectáreas cultivables estén en manos de solamente el dos por ciento de los propietarios. Esta situación es sostenida y favorecida también por la política agraria común, una política que privilegia al que más tiene, haciendo cosas tan incongruentes para nuestra economía y tan antisociales como pagar por hectáreas, aunque las tierras no se trabajen, en vez de hacer lo que las instituciones públicas deberían tener el deber de hacer, que es proteger y fomentar a los pequeños agricultores. Y es que, claro, la política agraria común que está fomentando el acaparamiento de tierras fue diseñada en Bruselas y en Madrid, sin apenas intervención de los territorios más afectados, que son Andalucía y Extremadura. Ustedes saben también, como yo, y me refiero sobre todo al Partido Socialista, que existen suficientes márgenes de maniobra dentro de la política agraria común para poder diseñarla y ejecutarla tanto desde Extremadura como desde Andalucía. Pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren hacerlo. Miren ustedes, en la agricultura hay momentos en los que no hay trabajo, ya bien sea por los cultivos de temporada o bien por los descansos de la tierra. En estos periodos, los trabajadores y trabajadoras del campo se encuentran totalmente desamparados. Para defender a los trabajadores y trabajadoras agrarias hay que hablar de otro tipo de agricultura, un modelo más sostenible, social, económica y medioambientalmente. El modelo productivo actual necesita de mano de obra barata para poder seguir siendo rentable. El coste de las materias primas, la pérdida de rentabilidad de muchos productos, la mecanización de las explotaciones, la agresiva entrada de las empresas de trabajo temporal y la competencia internacional, entre otras muchas cuestiones, hacen que el trabajo en el campo se esté convirtiendo en una verdadera selva, en la que no se respetan los convenios, se impone el trabajo a destajo, se agudiza la discriminación de las mujeres trabajadoras y el acceso a la renta agraria se convierte en una carrera de obstáculos debido al requisito de la espionada. Las políticas de Susana Díaz y del Partido Popular, que en Andalucía gobierna con sus socios y ciudadanos, que por cierto presentan unas enmiendas de todos menos progresivas, sino más bien regresivas, están provocando que en demasiadas ocasiones los jornaleros y las jornaleras del campo andaluz se tengan que ver obligados a pedir favores a empresarios o alcalde e incluso a tener que comprar sus jornales para poder sacar adelante a sus familias. Para defender a Andalucía y a los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz es imprescindible eliminar cuanto antes el requisito de la espionada y la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo. Además, le presentamos de nuevo otra serie de enmiendas con la esperanza de que esta vez recapaciten y las asuman. Enmiendas como la unificación de la renta y el subsidio agrario y que dicha prestación nunca sea inferior al salario mínimo interprofesional. La eliminación de las sanciones por la no renovación de las demandas de empleo y su sustitución exclusiva durante el tiempo de no renovación. La puesta en marcha de un plan urgente de políticas públicas para favorecer la incorporación de los trabajadores y trabajadoras de la agricultura, aplicando con ello la reforma agraria andaluza. La creación de un impuesto para las fincas infrautilizadas, instando la Junta Andalucía. Ampliar el patrimonio andaluz. Y, en último lugar, solicitar que el acceso a la tierra, por vía de subvenciones o cesiones, vayan acompañadas de políticas agrarias integrales como créditos y ayudas a la comercialización, y todo ello desde la soberanía alimentaria. Entiendo que, si quieren defender a los trabajadores y trabajadoras del campo de Andalucía, esta vez sí aceptarán al menos algunas de estas enmiendas. Muchas gracias.